Finalmente desde la legislatura ya hay una decisión y se va a avanzar finalmente en lo que es la adhesión de nuestra provincia a la ley 26.150 sobre educación sexual integral. Finalmente para que se pueda aplicar y poner en marcha en las escuelas en nuestra provincia. Queremos hablar de esto porque hace algunos días a través de un comunicado oficial el arzobispado pidió a la provincia que puedan ser tenidos en cuenta y que puedan participar de la discusión en los distintos puntos que esto necesita ser discutido. Y por eso estamos ahora en comunicación telefónica con Amadeo Tonelo que es el delegado espicopal de educación del arzobispado. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal Carolina? Buenos días y buenos días para toda la audiencia. Bueno, muy bien. Le queremos consultar primero esto, ¿no? ¿Su punto de vista y este pedido que están haciendo, lógicamente, para poder participar de la discusión? Sí, la semana pasada nosotros dirigimos notas al gobernador en ejercicio, Juan Pablo Jaldo, al presidente subrogante de la legislatura. Marcando, yo quiero aclarar en primer lugar que tanto el Papa Francisco como los obispos argentinos han dicho sí a la educación sexual. Es decir, no estamos en contra de la educación sexual. Bien. Eso es un punto importante. Decir, bueno, a ver, no están en contra de la educación sexual, pero... No, nos parece correcto. Baten una... Sí, se está cortando un poco la comunicación. Hace tres años lo venimos diciendo, ¿no? O sea, no es que... Hace tres años lo venimos diciendo. Sí. Lo que no estamos de acuerdo es que sea una bajada de línea, de una sola línea así ideológica, manejada por el Estado, como si el Estado estuviera como... fuera totalmente el dueño del tema, sin dar lugar a todas las instancias que participamos en la vida social y que educamos. Queremos una educación sexual que es verdaderamente integral, que asuma los valores éticos que son fundamentales, que esté planteada precisamente con la importancia que tiene una correcta educación sexual para las cuestiones de vida, de familia, para el respeto y edad. Entonces, eso, que pueda existir la posibilidad de participar y que, como dice la misma ley ESI, se pueda respetar la posibilidad de que cada institución enseñe de acuerdo a su ideario y a sus convicciones. Eso nos parece fundamental. ¿Cuáles son los puntos de esta ley de educación sexual integral con las que ustedes no están de acuerdo o no quieren o plantean, como digo, un límite respecto de esto que están solicitando? Mira, más bien que decir puntos específicos de la ley. La ley en sí es muy corta, si vos ves, tiene poquitos artículos y es muy general. A veces el tema de la implementación se hace con toda una serie de cuadernillos que revelan una visión ideológica y parcializada que no corresponde con nuestros valores culturales, con nuestras tradiciones y también con lo que la sociedad necesita. Yo creo que es muy importante educar en la realidad, pero también es importante educar en los valores que la sexualidad incluye y que la sexualidad comporta para la vida humana y para la sociedad humana. Pensamos que el tema de la sexualidad es una cuestión puramente privada, cada uno haga lo que quiera, en tanto que no vulnere a algún...